Tampoco No les vaya a dar miedo, pero nos vamos a mover. Cuidado, no le vas a enterrar las uñas a mi papá. ¡Qué chido! Ahorita nos vamos a volar del otro lado. Es que ahí están. ¡Toli, Milla! ¡Qué chido! ¿Por qué le vas a enterrar? Es que también tienes mi puta. ¡No hay mal! ¡Y mamá! Quería turbulencias. Si eres puro gringo, allá con patras. Te dicen puro gringo. No creo que sea en la nacional. No. Ahí en la mesa. Salsa colorada se ve. Y a nadie nos puso a la señora. ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Saquen su celular y hágale zoom. Más cerquita. Cualquier cosa me avisas, toma. Mi primo tiene uno así. Hombre, a distancia se ve el zoom. Y ahorita nos ahogamos. ¿La celina? Sí. Muy bien. Ah, mira la celina. Vamos a pasar la gasolina y la cita más barata. La caminata aquí ha llenado. 22.50, ¿cuál barata? La caminata aquí ha llenado. La caminata aquí ha llenado. La caminata aquí ha llenado. La caminata aquí ha llenado.